Y hace unos meses le presentábamos un reportaje especial acerca de la inseguridad que representa el viajar en la línea de autobuses independiente. Bueno, pues el día de ayer pasajeros que viajaban a bordo de un autobús de esta línea de transporte sufrieron un asalto por un sujeto que después de cometer su fechoría se dio a la fuga. Bueno, pues lo bueno es que no hubo pérdidas humanas como en otros asaltos que se han dado. Bueno, usted recordará, recientemente hubo otro muerto en un asalto a un camión de pasajeros y bueno, ahora los pasajeros resultaron con golpes, serios golpes, pero no hubo pérdidas humanas. Y también, bueno, pues finalmente no solo pasa en la línea independiente, pasa en Estrella Roja, pasa en Estrella Doro, en Nata, son muchos los camiones que sufren finalmente atracos. Esta es la información. Un autobús de la línea independiente fue asaltado alrededor de las 3.30 de la tarde, a la altura de Xoxtla, en sentido Puebla-San Marte-Intexmelucan. Los pasajeros fueron agredidos por un sujeto de aproximadamente 25 años, quien portaba un revólver calibre .38 y quien logró huir después de haber cometido un robo exprés. Una de las pasajeras narró que el sujeto amagó al conductor bajo la advertencia de que bajara la velocidad con la que conducía el camión. Esto fue lo que dijo. Veníamos en el autobús de los independientes y un sujeto antes de Xoxtla se levantó de esos asientos y nos dijo que no venía por ahí, por el individuo. Tenía que que todos nos agacháramos, que no alzáramos la vista y que no nos enteráramos nada. Que era un asato, que pronto sacáramos las billeteras y sacáramos los teléfonos, celulares, todo lo de valor. Y posteriormente se dirigió hacia el chofer, lo abrazó, le dijo cosas al oído, no sé, pero siempre fue amenazando con un revólver 38, antes de las casetas. Y pues este acto nos espantamos, nadie no intentó nada, obviamente, y queríamos salvar la vida. Y pues es todo lo que hizo, pues amenazar, aunque si intentábamos algo, pues se iba a pasar de, pues, pero les puedo decir la versión. Los testigos presumen que el sujeto abordó el autobús en la línea independientes en la central de camiones, ubicada en la ciudad de Puebla. Durante el atraco, el ladrón advirtió a los pasajeros a que no intentaran llamar a la policía o detonaría el revólver calibre 38. Sin embargo, el nerviosismo invadió al sujeto. Por ello, los pasajeros presumen que era principiante, toda vez que solo robó las pertenencias de quienes se encontraban sentados en la parte trasera del camión y quienes fueron los que recibieron golpes en el cuerpo. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.